minutos ocho con veintidós, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno, le agradezco mucho, le agradezco mucho a doña Rocío Alvarado que nos haya hecho favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Radar News justamente en esta primera emisión y hablar de las condiciones que pues padecen, que tienen que vivir, que tienen que sufrir los integrantes, los locatarios, son los integrantes de esta federación de comerciantes locatarios establecidos y prestadores de servicio ACFECOVSE por sus siglas en los mercados, en los tianguis, en la vida pública pues de Querétaro ante la tercera ola de la contingencia del COVID-19 doña Rocío Alvarado, primeramente muchas gracias por aguantarnos gracias por recibir la llamada y bueno, pues preguntarle cuál es la perspectiva que tienen ustedes en estas instancias en los mercados, en los tianguis, de lo que hoy por hoy se está viviendo ya en Querétaro con esta tercera ola del COVID-19, doña Rocío, buenos días ¿Cómo está señor Aurelio? Buenos días, gracias gracias por la entrevista y efectivamente desde un principio de todo esto nosotros no hemos bajado la guardia estamos haciendo lo propio, las brigadas que tenemos en los tianguis para seguir sanitizando, para seguir cuidándonos, cuidar al cliente de eso se trata esto, de no bajar la guardia, de no relajarse de no tener en la mente de que esto ya se acabó como bien lo dice y se prevé una tercera ola de contagios pues esperemos que esto sea menos agresivo que las dos primeras Claro. Ahora, ¿cómo le hacen ustedes, doña Rocío? ¿Cuántos tianguis, cuántos mercados están operando? ¿Cuántas personas o familias viven de estas actividades que son importantes? Y pregunto, de estos locatarios en el mercado Escobedo, en el mercado Hidalgo, yo que sé el mercado de la Cruz, ¿no? ¿Cuántos ya están vacunados debidamente en los tianguis en el municipio de Querétaro? No sé si a nivel estatal usted pueda tener alguna referencia de los que se dedican a esta actividad y que ya tienen la primera, la segunda dosis o que no la tienen y que faltan. ¿Cómo hacen para resolver esa situación, doña Rocío? Bueno, decirle antes que nada que nosotros como FECOVCE nuestra actividad, la mayoría son tianguis tianguis nocturnos, matutinos, comerciantes de vía pública el tema de mercados, pues hay otras organizaciones que se dedican a estar con ellos pero decirles a ustedes, al auditorio que estamos trabajando en esto en la promoción de la vacunación de los compañeros comerciantes que es, de alguna manera esta decisión interna de nosotros los dirigentes de esta asociación que sea obligatoria para que puedan seguir laborando nosotros los comerciantes que estamos en contacto con personas con el cliente desde que vamos a comprar desde que vamos a vender tenemos que estar protegidos y de esa manera protegemos a nuestra familia como bien lo dice que somos familia y ayudamos a que no siga la cadena de contagios esta situación tiene que ser de alguna forma obligatoria vamos a buscar nosotros con la Secretaría de Salud para que tengamos la certificación de tianguis vacunados ya al 100% desde luego cuando esto ya nos lo permita la vacunación porque ahorita estamos hablando que se están vacunando de 40 a 49 años se supone que ahorita ya la segunda dosis ya fue para los de mayores de 60 años y mayores de 50 años más sin embargo más sin embargo bueno lo que estamos haciendo todos los dirigentes de esta organización es apoyar a nuestros compañeros por si a alguien se le pasó o por si a alguien no supo cómo hacerlo o por qué pero 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 como los apoyan como los apoyan ahí doña Rocío por ejemplo y lo pregunto porque la vacuna depende de la Secretaría de Bienestar que es una instancia federal ¿no? entiendo como le hacen para decir oye aquí tengo 40 personas en este tianguis y hay 38 que están vacunados que bueno pero faltan dos ¿cómo le hago para que a esos dos los vacunen? ¿o qué hacen ustedes? ah bueno pues estamos informándonos a través de todos ustedes los medios de comunicación que suben la información y las publicaciones y las compartimos nosotros tenemos grupos de WhatsApp desde que empezó la pandemia tuvimos que hacer grupos de WhatsApp para estar en contacto con nuestros compañeros y desde ahí podemos mandarles información bajarles la hoja de registro y que puedan hacerlo y desde luego aquí hay un tema muy importante hay gente que dice yo no me voy a vacunar yo le tengo miedo a la vacuna también ese es otro tema que tenemos que ver qué vamos a hacer ahí ¿sí? porque la verdad si le tiene miedo a la vacuna o es persona que es vulnerable a la vacuna a lo mejor el médico se lo dijo pues también es vulnerable a estar al frente de un negocio ¿sí? y para eso bueno la familia eso también lo tiene que ver son temas que salud y nosotros tenemos que estar en contacto siempre claro y ahí como como es que se puede resolver digamos ya en la práctica ya en la realidad yo me imagino me están hablando algunos amigos de la audiencia de Radar News en esta primera emisión Doña Rocío usted es muy sensible y ha sido también muy generosa con muchos comerciantes que obviamente requieren del apoyo para que puedan realizar estas funciones pero me dicen oye yo quiero vender pero no puedo vender no tengo la vacuna ¿qué debo hacer para que en la práctica en la realidad pues este proceso se pueda se pueda completar por ejemplo me preguntan ¿cuántos tianguis hay en Querétaro de los que usted también representa a través de la FECOVSE ¿cuántos se integran? ¿cuántas familias? ¿cuántos locatarios digamos? ¿y cuántas personas de estas están vacunadas con las dos dosis o con la primera dosis al menos Doña Rocío? pues estamos hablando de cerca de 40 tianguis en la FECOVSE y comerciantes que son de vía pública somos alrededor de 5 mil personas si no es que un poco más porque realmente ahorita hemos visto el aumento de personas que se quieren dedicar al comercio que quieren defender del comercio ¿por qué? por muchas situaciones y más por la pandemia pero hay que ser responsables también eso es lo que nosotros les indicamos y les decimos a nuestros compañeros seamos responsables con nosotros y con nuestra familia desde luego con el cliente también un respeto para ellos y que vean que si estamos haciendo las cosas como lo están haciendo la mayoría de las personas bien dicen por ahí una frase vacúnate ya que muchos de los que hoy no están con nosotros hubieran querido esa vacuna ¿no? entonces realmente nosotros los comerciantes si debemos de ser conscientes de que necesitamos estar protegidos para poder seguir activos eso es un tema importante ya no queremos que nos vuelvan a encerrar ya no queremos reportes de horarios ya no queremos que se nos diga vamos a cerrar por ejemplo los que han ido nocturnos señor Aurelio que estuvimos hasta que estar hasta las 5 de la tarde pues obviamente las ventas bajaron se desplomaron al 100% y eso no queremos que vuelva a suceder entonces si no ponemos de nuestra parte pues tampoco vamos a poder exigirle a la autoridad que nos apoye en ese sentido nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para poder seguir activos y seguir generando que esta economía siga reactivando oiga y si han tenido y pérdidas considerables más de un año tres meses por lo menos en esta pandemia la recuperación tiene que ser ya de manera inmediata además doña Rocío para ustedes para los comerciantes en los como usted me dice 40 tianguis que hay por lo menos en el estado de Creta en la zona metropolitana doña Rocío en la zona metropolitana hablamos también que tenemos compañeros en San Juan del Río en el monte en Santa Derecha y algo muy importante Aurelio como bien lo dice la reactivación que ahorita estamos viviendo muchos de los compañeros lo que hicieron fue para poder volver a surtir sacar créditos y de alguna forma imagínese ahorita sería una desgracia que tuviéramos que cerrar o volver a regresar a horarios controlados pues es la muerte ya para para el comercio en general porque de dónde va a salir para ir pagando si ahorita con el tiempo de lluvias las ventas bajan y eso también nos genera pérdidas así que no estamos en condiciones de que el comercio sea castigado de una manera total por algunos irresponsables porque vemos que todavía hay responsables que siguen haciendo grandes fiestas grandes reuniones y eso no se vale oiga ajustos pagan por pecadores decía la abuela pava de los 5 mil más o menos familias o personas que viven de estas actividades cuántos ya estarían vacunados tiene usted algún dato de esto doña rocio alvarado estamos en eso estamos en eso porque la verdad es que hemos visto que a veces la vacunación no es tan rápida como quisiéramos a estas alturas pues ya tuviéramos que haber estado vacunados los que son de 30 y más el número de comerciantes que más nos ha preocupado es la gente mayor de 60 y más porque decían no pueden trabajar personas adultas entonces pues como no las personas adultas tienen que trabajar ellos son los que nos impulsan a nosotros a seguir trabajando lo vemos con muchos de nuestros compañeros que son mayores y que siguen activos y dicen no yo si me vacuné yo estoy activo y adelante pero esos datos los vamos a tener pronto porque de eso se trata estamos trabajando en eso la organización que su servidora representa pues no nada más soy yo somos cerca de 40 dirigentes que también tienen la responsabilidad de saber qué está sucediendo en cada uno de los lugares que representa y esto del tema de salud es importante sin duda alguna oiga doña Rocío le mando un abrazo le mando un saludo mis respetos mi cariño siempre me están preguntando un nuevo tianguis ahí en pie de la cuesta que entiendo yo se autorizó y que va a empezar a funcionar qué opinión le merece ese nuevo tianguis si está dentro de la expectativa por lo menos de la FECOPS bueno pues sabemos de antemano que son de compañeros reubicados de la Alameda que han estado en la Alameda y a un lado de aquí donde está la delegación de Pignanio González que pedimos que ya se liberen todos esos espacios porque nosotros los comerciantes de la FECOPS hemos respetado el centro histórico hemos respetado ciertos lugares donde se nos dice aquí no se puede vender y hemos respetado entonces sí pedimos que haya también por parte de otras organizaciones respeto y no seguir invadiendo espacios que de alguna forma según se nos dijo nosotros son prohibidos y que vimos que no era cierto entonces nosotros vemos que si la gente está reubicándose en un predio particular y esos arreglos ya los tienen nosotros respetamos pero también que se respete la situación de lo que hacemos nosotros los tianguistas de dejar limpios los espacios de respetar las cocheras de los vecinos de muchas situaciones que la verdad a nosotros se nos exigen y lo hacemos de manera controlada lo tiene que hacer de hecho no doña Rocio si no los sancionan los sancionan ahora algo muy importante señor Aurelio y que la ciudadanía debe de saber el futuro de los tianguis hoy en día ya no son en la vía pública ¿en dónde son? nuevos espacios ya no van ya no se puede hacer eso ¿por qué? porque ya cada día los vecinos no quieren dar la firma para ocupar sus calles entonces el futuro de los tianguis es esto que estemos en predios donde se pueda ejercer el comercio de manera ordenada y este y bueno de otra manera entonces pedirle al cliente que no nos abandone que si también nos den un predio o algo pues también que vaya a comprarnos porque de verdad que se hace un gran esfuerzo reubicarse es volver a empezar de cero de eso se trata de eso se trata de ayudarnos entre todos doña Rocio Alvarado le agradezco mucho ella es presidenta de la federación de comerciantes locatarios establecidos y prestadores de servicio asociación civil FECOFSE por sus siglas ya sabe que aquí estamos a sus órdenes siempre le mando un abrazo mi cariño y mi respeto siempre por la labor y por el trabajo que hacen siempre para servir de la mejor manera queretaro doña Rocio muchas gracias otra vez a usted señor Aurelio un abrazo saludos y que tenga buenos días gracias doña Rocio Alvarado bueno pues ahí está la situación no fácil no sencilla sobre todo los comerciantes locales y hay de 40 de 50 pero hay personas que tienen 80 años y están trabajando en los mercados y están trabajando en los tianguis para salir adelante y trabajan de manera honrada y trabajan echándole ganas y trabajan haciendo las cosas de la mejor manera le platicaba hace unos días del tema del mercado escobedo no hay ventas la gente no va al mercado hay que apoyar hay que ayudar hay que ir al mercado la cruz hay que ir al mercado hidalgo hay que darnos una vueltita con nuestras obviamente cuidados con nuestras medidas que obviamente son importantes pero tratar de ayudarnos entre todos para que esas economías vayan saliendo a flote poco a poco incluyendo la nuestra que así sería así sería son las 8 con 36 como ayer que me encontré una niña una señorita que baila en las calles de creta se la voy a presentar para que vea me la encontré ahí en las calles de avenida universidad esquina con corregidora en medio de un ambiente de personas pidiendo de personas pidiendo limosna lavando parabrisas un señor tirado a media calle a las 2 de la tarde ahogado de alcohol o de lo que sea tirado ahí en la calle como cualquier como si fuera una bestia una bestia y la señorita esta que además es estudiante de la normal del estado de Querétaro te le platico la historia pues buscando la manera de salir adelante hay que ayudar a esa gente y hay que ayudarla en serio hacemos una pausa su opinión la más importante 8.36 volvemos volvemos ándale esas son las de Linda Rostan del canto a mi era su padre no? canción a mi padre que se la dedico por cierto a mi hermano Miguel Ángel Peña que también nos escuche le encanta Linda Rostan justamente en esta versión interpretando música mexicana 8.36 la pausa y regreso México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los red que se le da